Para que nos vaya bien al igual que quería que le fuera bien a Israel Dios quería que esta nación prosperara, que tuvieran hijos Que los pudieran criar en el temor del Señor Y disfrutaran de esa tierra especial que les estaba dando Pero ellos no recordaron estas palabras, las olvidaron Y por eso es que se acarrearon tanto dolor y sufrimiento Proverbios 7.2 dice Cumple con mis mandatos y vivirás Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos Llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón ¿Por qué debemos de recordar la palabra de Dios? Grabarla en nuestro corazón para que nos vaya bien No significa una vida sin dificultades Pero mi hermano la vida ya tiene suficientes problemas Como para que le sumemos las consecuencias de vivir en desobediencia a Dios La vida aquí ya es suficientemente difícil Aún siendo hijos de Dios pasamos por aflicciones y dificultades Y si a eso le sumamos nosotros No obedecer la ley del Señor Claro que nuestra vida aquí va a ser aún más difícil No obedecer la ley del Señor